El pasado histórico desencadena una red de sentimientos nostálgicos que configuran un tiempo idealizado. Aplicado en nuestra memoria cinéfila, se desencadena una valoración positiva a pesar de que en el mismo presente no tuviéramos dicha conciencia. Dicho de otra forma, el cine como arte hay que analizarlo y verlo en perspectiva. Por ejemplo, los 90 se muestran en la actualidad como una época prolífica en cuanto a cine se refiere, un salto evolutivo que retoma la forma de hacer cine de los 80 para modificarlo y dar un salto de madurez necesario para el público adulto. Las manos arriba, no se te ocurra bajarlas, ahora date la vuelta. Las manos detrás de la cabeza. El cine de los 90 vio crecer a tres grandes directores, Tim Burton, Tarantino y los hermanos Coen, cuya obra planea sobre el cine que se hace en la actualidad con títulos inolvidables como Batman, el Gran Levowski o Palficción. Pero no nos equivoquemos, los 90 fueron eso y mucho más. El cénit del asesino en serie con el Dr. Lester a la cabeza. El cine histórico que hurga en las historias más terribles, tal como demostraría Spielberg en su inicio de salvar al soldado Ryan, sin olvidarnos del género carcelario con cadena perpetua a la cabeza, quizás la mejor película de la época. O, como olvidarnos de Ikus, con su sin perdón, donde demostraba que el Wester estaba más vivo que nunca. Brad Pitt, Roberto Benigni, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Almodóvar, Julio Meden, Javier Barden, Carmen Maura. Podríamos seguir citando nombres y títulos y caeríamos en la cuenta que, como todas las épocas, los 90 también parieron cine, pero del bueno. Gracias. 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 Gracias.